Muy buenas, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Moisés Sánchez, estoy agradecido porque Dios me sigue prestando la oportunidad de estar vivo, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar un poco de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad y la depresión son dos síntomas que van muy de la mano, ¿sí? La ansiedad, yo la he vivido, ¿sí? Y la ansiedad, yo, ¿quién quiere? Coanfrición, ¿qué es coanfrición? Sí, sí, sí. Les comento, la ansiedad es, es cierta deficiencia mental, la cual te hace comportarte de una forma en la cual te sientes incómodo, sientes taquicardia, sientes que no te alcanza la respiración. Yo creo que todos conocemos a alguna persona que en algún tiempo de su vida ha tenido ansiedad o nosotros hemos tenido ansiedad. Yo viví la ansiedad mucho tiempo, yo sé lo que es vivir la ansiedad, sé lo que es sentir esa sensación de taquicardia, que sientes que te sube la frecuencia cardíaca, que sientes que te ahogas, que no te alcanza la respiración, que sientes que no puedes comer. Y yo viví la ansiedad y la depresión las dos. Lo viví cierto tiempo, a mí me dio ansiedad al extremo posteriormente de sufrir los ocho infartos. Hay muchas personas que no conocen mi historia y otras que sí, pero yo vengo de sufrir ocho infartos. Yo tuve ocho paros cardíacos hace aproximadamente dos años. El paro cardíaco más largo que yo tuve duró casi 43 minutos, en el cual yo estaba asistido, estaba en el hospital, me estaban dando maniobra de RCP y estaba entubado. Por eso fue que yo pude resistir 42 minutos en paro cardíaco. Pero posteriormente, después de haber salido de la ansiedad, después de haber salido de los paros cardíacos, quedé con cierto daño neurológico, quedé con una ansiedad muy fuerte y quedé con depresión. Tuve que tomar medicamentos controlados. Yo tomé paroxetina y tomé ketiapina para el trastorno del sueño, lo obsesivo compulsivo, lo maníaco depresivo. Y todo eso vino después de haber sufrido los ocho infartos. Sufro ocho infartos y quedo con daño neurológico por haber estado tanto tiempo con falta de oxigenación en mi cerebro. Ánimo. Entonces, después de haber sufrido los ocho infartos, me doy cuenta que quedo con trastorno de sueño, quedo obsesivo compulsivo, quedo estado postraumático, con unos niveles de ansiedad demasiado altos, demasiado altos. Como les comentaba ahorita, no podía dormir, no podía comer, sentía que alcanzaba la respiración, sentía que me ahogaba y salía corriendo a, ¿cómo se llama? A la banqueta. Y el día de hoy, pues hemos estado hablando mucho de ello, no hemos estado hablando de la ansiedad, hemos estado... Hola Diamantina, hemos estado hablando un poquito de la depresión, de las adicciones, todo lo relacionado con mi trabajo, todo relacionado con lo que yo hago, ayudar a personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. Y pues el día de hoy estoy contento por mi trabajo, todo relacionado con lo que yo hago, ayudar a personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. Y pues el día de hoy estoy contento por mi trabajo, todo relacionado con lo que yo hago, ayudar a personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. Y pues el día de hoy estoy contento porque me sigue prestando la oportunidad de estar vivo, seguimos trabajando en esto que nos gusta, ayudar a personas que tienen problemas de alcoholismo y drogadicción. Entonces, el día de hoy darme cuenta que el alcoholismo y la drogadicción, primeramente hay que partir de algo muy importante, es una enfermedad, es una enfermedad psicomental, es una enfermedad que va produciendo, las adicciones van produciendo tolerancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir con ello? Que tu cuerpo resiste más y cada vez ocupa más sustancia para poder sentir el mismo efecto, ¿sí? Y aparte te produce una dependencia neurológica. ¿Por qué la gente se droga? Es una de las mayores preguntas que la gente, que las personas tienen esa duda, porque puede drogarse gente que tiene mucho o que tiene poco, gente que tiene a sus dos padres o gente que no tiene, que vive un matrimonio disfuncional, ¿sí? Gente que sus padres son demasiado condescendientes con ellos o muchachos a jóvenes que sus padres son demasiado estrictos, ¿sí? Esta es una de las mayores cuestiones, ¿por qué la gente se droga? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente escoge una forma de vivir en la cual está evadiendo su realidad y automáticamente se está saboteando? O sea, todos tenemos algún amigo, algún familiar, algún ser querido, alguien que tú conocías, que tú decías, hola, buenas noches, que tú decías, es que esa persona tenía mucho futuro, esa persona era alegre, era una persona que era muy, ¿cómo se llama? Muy servicial, era un buen niño y te das cuenta que llega a cierta edad en la adolescencia cuando se empieza a comportar de una forma irregular y cuando menos piensas ya sabes que está fumando marihuana, que está consumiendo algunas drogas. Entonces, este rollo de las adicciones es un rollo muy, muy, muy complejo porque primeramente no respeta, ¿sí? No respeta si eres rico, no respeta si eres pobre, no respeta si eres cristiano, si eres ateo, si eres adventista, católico, no respeta si eres, ¿cómo se llama? No respeta si eres de ciudad o eres de pueblo, ¿sí? Las adicciones llegan a tu vida, llegan a un familiar y cuando menos piensas, cuando menos te das cuenta, este problema ya está haciendo estragos muy fuerte. Ahorita hay una gran duda que va a pasar por las drogas que, más que nada la marihuana, la droga que la acaban de, ¿cómo se llama? De dejar libre y se puede llamar de esa manera, ¿no? Que ya va a ser más fácil poder consumir o poder conseguir esas sustancias de forma recreativa. Y realmente mi problema, mi droga de impacto, la mía, nunca fue la marihuana. Sí consumí marihuana mucho tiempo de mi vida, pero la droga que a mí me vino a destruir, la droga que a mí me quitó mis dientes, que me quitó mi autoestima, que me quitó, ¿cómo se llama? Las ganas de estudiar, las ganas de vivir, las ganas de todo, pues fueron las anfetaminas. Pero mi primera droga, mi droga de inicio, pues fue la marihuana. Y como ustedes saben, muchas personas saben, yo trabajo en una clínica, soy fundador de un centro de rehabilitación, de una NETS o como le quieran llamar, y tengo a mi cargo 75 personas. Y si yo les preguntara a ellos, ¿cuántos de ellos iniciaron o su droga de inicio fue la marihuana, te puedo garantizar que mínimo el 80, 90 por ciento de las personas van a levantar la mano y van a decir, ¿cómo se llama? Yo. Y sí, como dice Diamantino, o sea, te quitan las ganas de vivir, te levanto, tu autoestima te lo hacen pedazos. ¿Cómo se llama? Tus deseos de vivir, tus deseos de superarte, tus deseos de tener una casa, de estudiar, de ser alguien en la vida, te la destruyen y solamente piensas. Y tus deseos de vivir, tus deseos de superarte, tus deseos de tener una casa, de estudiar, de ser alguien en la vida, te la destruyen y solamente piensas. Y tu mentalidad solamente está estudiar, de ser alguien en la vida, te la destruyen y solamente piensas. Y tu mentalidad solamente está centralizada en consumir y en conseguir consumir, conseguir, consumir conseguir y llega al grado en el cual ya no te importa nada llegas al grado en el cual ya no te importa tu familia, ya no te importa tu esposa ya no te importan tus hijos no te importa tu madre, no te importa nadie, ¿por qué? porque tú lo que quieres es sentir un efecto en tu cabeza y una dependencia física la cual la tienes que llenar como de lugar, o sea cuando alguien tiene problemas de adicciones cuando alguien tiene ¿cómo se llama? un problema muy fuerte de adicciones, no le interesa nada, solamente lo que quieres consumir y sentir el efecto y así el mundo se esté cayendo así tus hijos estén muriendo de hambre, así tus hijos no tengan pañales así tu madre se te aviente al piso y te inque y te diga por favor, ya no consumas ya no hagas eso, no lo vas a poder hacer dice, ¿crees que no hay una salida o solo quieres huir y volver a consumir? ¿crees que no hay salida y solamente quieres huir? sí, o sea son dos son dos cuestiones muy fuertes las que traen las adicciones sí, una se llama la tolerancia que diamantina ya me he escuchado muchas veces que yo he hablado de ello la tolerancia es como cuando tú te tomas una cerveza y al principio con una cerveza te pones bien borracho sí, cuando estás adolescente te tomas una cerveza te tomas una cuba te tomas ay, dije una cuba ya ni se usan las cubas de verdad bueno, en mis tiempos se usaban las cubas sí antes te tomabas una cerveza o dos cervezas y te ponías bien te ponías borracho te sentías eufórico todos los síntomas de una persona cuando está alcoholizada pero te vas dando cuenta que conforme va pasando el tiempo vas ocupando más cantidad para poder sentir el mismo efecto con las sustancias es igual al principio con poquito te puedes poner pero cada vez vas a ocupar más disculpen si no hablo muy así porque no quisiera que me banearan por decir tan de ser tan explícito a la hora de hablar de las sustancias pues o sea no es que la desconozca pues la vi en mucho tiempo pero no puedo ser tan explícito a la hora de hablar de anfetaminas tengo que hablar más técnicamente porque me pueden banear entonces al principio ocupas menos sustancia para sentir el mismo efecto pero conforme va pasando el tiempo conforme tu cuerpo va produciendo tolerancia posteriormente vas ocupar más para poder sentir el mismo efecto y un ejemplo muy claro sería de las ampicilinas al principio una infección y tomabas y cada vez el cuerpo va produciendo reacción va produciendo tolerancia y cada vez se ocupa más pero no nada más ese es el problema también hay el problema de que te crea una adicción neurológica te crea un problema neurológico el cual la mente deja de producir dopamina serotonina endofina sustancias y químicos naturales que te ayudan a estar estable el día de hoy ustedes que me están viendo y que me van a ver en youtube también yo sé que ustedes se pueden controlar ustedes están estables tienen la capacidad de estar sentado no responden ante cualquier persona que los provoca pues la idea es no responder ¿por qué? porque pues tienen la tranquilidad tienen su cerebro produce ciertos químicos que le producen estabilidad te producen paz te producen felicidad pero cuando una persona consume sustancias que alteran tu estado de ánimo el cerebro deja de producir serotonina endofina adrenalina ¿cómo se llama? todos esos químicos entonces le metes un factor externo llamado droga a tu mente pues la mente deja de producirlo le quitas la droga y pues la persona siente que se vuelve loco ¿sí? tengo un video que tiene un montón de live aquí en el cual estaba hablando de lamentada malilla y las personas que han consumido drogas o que han consumido alcohol saben a qué me refiero saben conocen los síntomas de la malilla ¿sí? tomen los huesos te sientes mal te sientes bien depresivo sientes que no vales nada sientes que ocupas más pero bueno volvamos a como iniciamos esto ¿por qué la gente consume? ¿por qué una persona que tiene 14 15 años que ya sabe lo que es bueno y lo que es malo que hemos visto tanta promoción de las adicciones en tantos lugares que en las escuelas nos dan pláticas que en la televisión vemos muchísimos casos de personas que han consumido sustancias y después y se han destruido su vida ¿por qué la gente sigue consumiendo? ¿por qué la gente sigue o tiene ese deseo de evadir su realidad? ¿por qué las personas tienen esa esas ¿cómo se llama? esa obsesión de escapar de su realidad y de sentir un efecto y aunque el mundo se esté destruyendo aunque el mundo se esté cayendo a pedazos tú te das cuenta que te estás consumiendo algo que te sube la frecuencia cardíaca que te hace sentir bien entonces el día de hoy las adicciones pues es una pandemia mundial ¿no? es como el COVID ¿no? yo creo que las adicciones no, estoy seguro que las adicciones han costado más muertes que el COVID en este año ¿por qué? porque es muchísimas las personas que se pasan que chocan en un accidente y no se han costado más muertes que el COVID en este año ¿por qué? porque es muchísimas las personas que se pasan que chocan en un accidente tienen un accidente y no se han costado más muertes que el COVID en este año ¿por qué? porque es muchísimas las personas que se pasan que chocan en un accidente tienen un accidente y andaban intoxicados entonces este rollo está muy 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 peligroso ¿sí? es algo que que todas las personas que tienen hijos es algo que sí o sí que tarde que temprano sus hijos se van a enfrentar tarde que temprano va a haber una persona en la cual le va a decir a tu hijo o a un ser querido tuyo a un familiar le va a decir ¡hey! fíjate que tengo esto y te vas a sentir bien ¿quieres? entonces aquí es muy importante que ustedes como familia sean ¿cómo se llama? sean una ayuda para ellos pues que ustedes como familia sean una red de apoyo para sus familiares que ustedes toquen estos temas y ustedes hablen de ello ¿sí? ¡hura loco! pues hay que pedir ayuda Diamantina pide ayuda ¿sí? pégate el tiro la verdad es muy difícil a mí como es exadicto en proceso de recuperación me dan ganas de consumir pero muy pocas te estoy sincero hay muy pocas yo no yo no soy de las personas que agarran el látigo de los pendejos y se empiezan a golpear y decir si me antoja quiero no no y disculpa que haya dicho esto se escuchó a terapia ¿verdad Diamantina? sí discúlpame pero pero yo no le doy muchas vueltas a eso pues porque si pongo una balanza a la hora de decir si consumo o no consumo me doy cuenta que voy a escapar de mi realidad un momento pero voy a perder un chorro de cosas pues voy a perder mi físico voy a perder mi autoestima voy a perder a mi esposa voy a perder a mis hijos voy a perder mi trabajo pues yo trabajo con personas que tienen problemas de alcoholismo drogadicción voy a perder mi estilo de vida mi forma de vivir o sea ya no me voy a vestir así me voy a meter en una sinergia en la cual me voy a estar destruyendo día con día y pues realmente yo no me quiero destruir ahorita son tiempos muy difíciles como para pensar en autodestruirse creo que no es el tiempo adecuado para eso ahorita con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial la cual me quitó mi abuela yo perdí a mi abuela por COVID una persona que tenía 90 años pero relativamente era una persona fuerte he perdido amigos si me he dado cuenta que muchas personas muchos seres queridos míos muchas personas que yo aprecio perdieron sus negocios por culpa de esta pandemia entonces ahorita lo que más queremos es vivir que destruirnos pues ahorita no tiene sentido estar dando vueltas a lo mismo no tiene sentido golpearme no tiene sentido como se llama estar guardando rencor ahorita es tiempo de vivir es tiempo de superarme es tiempo de crecer es tiempo de dar amor a las demás personas porque me doy cuenta que la vida es bien corta que el tiempo que vamos a estar en esta tierra que no sabemos cuánto es pero es un tiempo son muy pocos años comparados con con la historia de la tierra y y el poco tiempo que estemos viviendo debemos de dejar un impacto positivo y el poco tiempo que estemos viviendo debemos de dejar un impacto positivo y yo siempre lo he dicho o sea si tú te murieras el día de hoy y el poco tiempo que estemos viviendo debemos de dejar un impacto positivo y yo siempre lo he dicho o sea si tú te murieras el día de hoy qué recuerdos le vas a dejar a tu familia si tú el día de hoy fallecieras cómo hablaran de ti tus hijos cómo hablaran de ti tu familia, es que no puedo sacar a mis hijos de donde vivimos no se encuentro muy desesperada y deprimida pues ocupas echarle ganas Diamantina, ocupas no sé, o sea, motivarte a acercarte a un poder superior, créeme mucha gente se burla de la iglesia mucha gente se burla de la religión pero para las personas que están desesperadas, para las personas que su fuerza no les alcanza que no les alcanza sus fuerzas, yo estoy seguro que la religión es el mejor lugar porque cuando tú vas a la religión cuando tú vas a una iglesia estás esperando que un poder superior que está por encima de tus fuerzas conspira a tu favor para que te ayude a salir de la problemática en la cual tú te encuentras el día de hoy, entonces uno de los principios del programa AA es creer en un poder superior, yo creo en un poder superior, yo creo que Jesucristo es Dios, aunque dentro de todas las redes dentro de todas las redes sociales estamos conviviendo con muchas personas que se creen sabias en su propio entendimiento que se creen autocríticas analíticas que creen que no ocupan de Dios pero yo me he dado cuenta que cuando yo me he sentido derrotado cuando yo he sentido que nadie me ama cuando yo he sentido que me siento solo cuando me he acorralado yo mismo nadie me ama cuando yo he sentido que me siento solo cuando me he acorralado yo mismo yo he confiado en Dios yo le he pedido a Dios que conspira a mi favor y no sé si ha sido mi fe pero Dios me ha ayudado a poder salir adelante ustedes como me ven el día de hoy pueden decir ay el muchacho habla bien o el muchacho conoce un poquito de lo relacionado con el programa pero no siempre fue así o sea yo vengo de la derrota yo vengo de perder yo vengo de ser exhibido yo vengo de haber recaído con muchos años de haber estado limpio yo vengo de que la gente hiciera escarnio de mi de que la gente se burlara de mi por haber recaído y por tener tanto tiempo limpio y que dijera mire ese pendejo recayó no hagan lo que el hizo y va a perder todo y aun así después de haber estado en el piso después de haber perdido muchas cosas de haber perdido mi dignidad de que la gente se haya burlado de mi decidí levantarme decidí sacar fuerzas de donde no tenía le pedí a Dios me agarré de mi familia empecé a hacer ejercicio empecé a subir contenido al YouTube y me di cuenta que me fui comprometiendo y fui creciendo día con día y el día de hoy yo creo que ya he salido de la problemática en la cual me encontraba pero para poder ver salido de esa problemática tuve que ver aplicado ánimo ánimo a salir un muchacho para poder ver salido de esa problemática tuve que haber querido haber salido de ella pues llegó un momento en el cual me sentí incómodo llegó un momento en el cual dije esto no lo quiero para mi vida yo no quiero ser de esta manera o sea yo no quiero ser el patán yo no quiero ser el cagazón yo no quiero ser el traicionero yo no quiero ser el mal padre yo no quiero ser el mal hijo yo no quiero ser el mal ejemplo o sea yo quiero ser algo diferente yo quiero vivir lo que me queda de vida que no sé cuánto es pero el día de hoy tengo 39 años voy a cumplir 40 años ya el 30 de julio y me doy cuenta que cuánto me voy a quedar de vida 15 años 20 años si bien me va entonces la mayor parte de mi vida porque no sé si va a llegar los 80 años pero creo yo que no la mayor parte de mi vida cumpliendo 40 años quiere decir que ya viví la mitad de mi vida entonces digo bueno ya viví la mitad de mi vida pero a lo mejor no fue como yo quise a lo mejor muchos años en mi vida no tuve la no fue el entorno adecuado no fui la persona que yo quise ser ni fui la persona que muchas gente creo neta que lo peor creer es que la gente vuela a nosotros ha querido en cuanto neta que lo peor es creer que la gente se vuela ok si entonces te digo llegué a una etapa en mi vida en la cual yo decidí cambiar si gracias gracias llegó a una etapa en mi vida en la cual yo decidí cambiar déjame decirte que yo vengo de una infancia extremadamente difícil yo vengo de una infancia donde vengo de violencia familiar vengo de un padre alcohólico drogadicto vengo de una madre ausente la cual tenía que trabajar y se la llevaba en la iglesia disculpa que yo te diga eso pero yo vengo de una violación de una mujer cuando yo fui violado a los 8 años si entonces yo fui violado por una mujer y despertó en mi violación de una mujer cuando yo fui violado a los 8 años si entonces yo fui violado por una mujer y despertó en mi un instinto el cual yo no estaba preparado para vivirlo y no me gusta entonces yo fui violado por una mujer y despertó en mi un instinto el cual yo no estaba preparado para vivirlo y no me gusta mucho hablar de eso, entonces yo fui violado por una mujer y despertó en mí un instinto, el cual yo no estaba preparado para vivirlo y no me gusta mucho hablar de eso, no porque me avergüence, yo lo practico en mis juntas, sino porque me da miedo que me vayan a banear, pues que me vayan a banear aquí en la red por lo que estoy hablando, porque es un contenido muy fuerte, pero te comento, yo vengo de una violación a muy corta edad, fui abusado yo por una mujer y a lo mejor dentro de lo que cabe me fue bien, porque yo creo que lo malo que hubiera sido abusado por un hombre, pero me di cuenta que a los 10, 12 años yo tenía una ideología de vida, mi sexualidad estaba demasiado despierta para la edad que estaba viviendo, entonces pues claro que me causó cierto daño emocional haber vivido ello, entonces pues vengo de violación, vengo de familia violenta, vengo de padre alcohólico drogadicto, vengo de matrimonio disfuncional, entonces gran parte de mi vida no fue como yo hubiera querido que hubiera sido, gran parte de mi vida no fue no fue lo mejor que yo esperé, pero ni de mi adolescencia, ni de mi juventud, pero me di cuenta que no me puedo, no puedo ser demasiado aprehensivo, no puedo solamente estar viviendo el pasado y estar lamentándome y agarrando el latido de los pendejos y golpeándome de cosas que el día de hoy yo no puedo solucionar, si te duelen, yo sé que duele porque todos hemos tenido sucesos los cuales han sido demasiado dolorosos para nosotros, que hasta el día de hoy todavía vienen atormentando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, pero tenemos que tener la capacidad de poder trascender, tenemos que buscar ayuda, ir con un psicólogo, ir con un psiquiatra, ir a una iglesia para buscar a ver cómo podemos sanar esa parte de nuestro corazón, que está lastimada, que está dañada, porque el día de hoy desgraciadamente me doy cuenta que mucho tiempo mis hijos, mi familia, mi esposa, mis seres queridos han venido pagando cosas que no fueron su culpa y yo soy muy reiterativamente, yo reitero mucho en mis videos y en las pláticas que yo le doy a los muchachos, yo sufrí muchas cosas, yo viví muchas cosas muy dolorosas en mi infancia, pero el día de hoy estoy consciente de que ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi madre, bueno, ni mi esposa, ni mis hijos tienen la culpa de muchas cosas que yo viví, entonces no pueden pagar justos por pecadores, no pueden seguir pagando personas que no tuvieron que ver de todas las cosas difíciles que yo viví y me doy cuenta y muchas de las veces vivo como si el mundo me debiera, como si mi esposa me tuviera que pagar, mis hijos me tuvieran que pagar, la vida me tuviera que pagar, porque yo sufrí en mi adolescencia, porque sufrí en mi infancia, porque tuve sucesos traumáticos y vivo con esa sensación como si yo quisiera que el mundo me pagara, pero no me va a pagar nadie, o sea, estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con las personas equivocadas que a lo mejor esas personas equivocadas eran mi familia, pero estuve ahí y me doy cuenta que el día de hoy tengo que aprender a soltar, tengo que aprender a dejar, tengo que aprender a no ser tan aprensivo, tengo que aprender a trascender, siempre hay algo bueno, lo malo que vivimos en mi caso, súper guía, sí, sí, sí o sea, siempre hay algo bueno, desgraciadamente el día de hoy tenemos que aprender de los errores o de las cosas malas, si es doloroso, es doloroso, yo recuerdo que a principios me decían, no, es que vas a aprender de las cosas malas y yo decía bueno, que puedo aprender que mi papá me golpeaba, yo recuerdo que a principios me decían, no, es que vas a aprender de las cosas malas y yo decía bueno, que puedo aprender que mi papá me golpeaba, que puedo aprender que mi papá me pateaba en frente de mis amigos, me pateó varias veces en frente de mis amigos, porque déjame decirte que yo tuve un padre terrorista, yo vengo de un papá el cual llegaba en la tarde y en la noche, llegaba muy noche a la casa, perdón, y llegaba fuera de la casa, se parqueaba fuera de la casa en la camioneta y empezaba a acelerarle, y le aceleraba y le aceleraba, y todo el ruido se metía para dentro de la casa, no nos dejaba dormir, y le aceleraba y le aceleraba, y todo el ruido se metía para dentro de la casa, no nos dejaba dormir, y mi papá estaba pisteando, podía pistear afuera de la casa una hora, dos horas, pisteando ahí afuera y atormentándonos con el ruido de la camioneta, y yo sabía que si él se metía a la casa, yo sabía que iba a entrar solamente a pelear y a ofrender y humillar a mi madre, entonces quería que se callara, quería que se fuera, quería que se muriera, quería que le pasaran mil cosas, pero no quería que llegara a la casa, y todo eso son sucesos demasiado fuertes, todo eso son cosas extremadamente fuertes que les toca vivir a uno, a una edad la cual uno no está capacitado para ello pues, y yo puedo creer, yo creo que muchas personas somos las que vivimos cosas, y yo no te puedo, yo no te voy a decir que lo mío, lo que yo viví fue lo más duro, porque yo sé que hay personas que han vivido cosas más duras, yo sé que hay personas que han vivido en situaciones extremadamente difíciles, y el día de hoy están sufriendo, pero yo también te puedo decir el día de hoy tu testimonio, lo que tú viviste, todo lo malo que tú has pasado, puede ayudar a otras personas, el hecho de que yo comparta todo lo que yo viví, concientizo a padres de familia, concientizo a personas, para que sean analíticas y digan, yo no quiero vivir lo que él vivió, o yo no quiero hacer lo que él hizo, ¿sí? Eso es parte, porque yo te voy a decir una cosa, si el día de hoy vas a agarrar tu pasado para lastimarte, o vas a utilizar tu pasado, solamente debe de servir para ayudar a otras personas a que no lo hagan, si tu pasado te va a servir solamente para traumarte, para complejarte, para lastimarte, empieza a desecharlo y empieza a trabajar con él inmediatamente, pero yo hablo mucho de mi pasado, ¿por qué? Porque yo lo comparto a ustedes, porque yo se lo comparto a los muchachos, porque yo les comento cómo fue mi infancia, cómo fue mi vida, cómo fue mi adolescencia, y el día de hoy, cómo pude salir de este problema llamado adicciones. Entonces, si te das cuenta, todo este rollo es bien complejo, y yo siempre lo he dicho, la vida duele, la vida lastima, la vida te golpea en la cara, no es fácil vivir, y acabo de subir un video ahora, de subir un video aquí a TikTok, de que me estoy metiendo a TikTok, y estoy viendo mucho que Gucci, que las marcas, y digo, disculpan si me escucho, brecero, bueno, soy groserón, ¿verdad? Podije, esas mamadas, ¿qué? O sea, hablar que si tienes tus tenis Gucci, si tienes un carro, si tienes esas, esas mamadas, al fin y al cabo, brecero, bueno, soy groserón, ¿verdad? Podije, esas mamadas, ¿qué? O sea, hablar que si tienes tus tenis Gucci, si tienes un carro, si tienes esas, esas mamadas, al fin y al cabo, hablar que si tienes tus tenis Gucci, si tienes un carro, si tienes esas, esas mamadas, al fin y al cabo, son cosas intrascendentes, porque yo, yo he llegado a estar con dinero, con dinero, en la bolsa, con un carro, un carro del año, gracias a Dios, pero afuera de mi casa llorando, con dinero en la bolsa, con un carro, afuera de mi casa, llorando, porque no puedo entrar a mi casa, porque si entraba a mi casa, me iba a pelear con mi esposa, y mis hijos, iban a ver el problema, entonces decía, bueno, ¿de qué me sirve? ¿de qué me sirve traer, cierta cantidad de dinero, en la bolsa de Mecoy, de qué me sirve tener, cierta cantidad en el banco, de qué me sirve tener una casa, tener dos casas, tener cuatro carros, si no soy feliz, entonces el día de hoy, mirar que hay mucha gente, que sube contenido, que diciendo, que los Gucci, que las marcas, y digo, esas son mamadas, el día de hoy, lo que importa es sobrevivir, lo que importa, ahorita lo importante, es sobrevivir, lo importante es perdonar, lo importante es coexistir, lo importante es interactuar, con tu familia, y una forma correcta, eso es lo importante, o sea, hay un chingo de cosas, hay muchas cosas, que al fin y al cabo, solamente son banales, solamente, te van a dar, cierta felicidad momentánea, como cuando iba al casino, y apostaba, porque déjame decirte, que yo fui ludópata, yo aposté en el casino, yo me gané en Las Vegas, en Los Ángeles, bueno, en Los Ángeles no, en el casino, que está, antes de llegar a Los Ángeles, en Cochela, yo me gané, tres mil dólares ahí, aquí en Mochis, me llegué a ganar, setenta y ocho mil pesos, gané dinero, y perdí dinero, treinta y dos, veintiocho, llegué a ganar dinero, claro, pero, no estaba bien, no estaba bien, o sea, traía dinero en la bolsa, tenía dinero en el banco, traía el carro, o otro carro, o lo que tú quieras, y me daba cuenta, que mi vida, andaba valiendo cabeza, me di cuenta, que mi vida, no servía para nada, ¿por qué? porque no tenía un hogar, tenía una casa, muy bonita, con muchas cosas, tenía un trabajo, muy bueno, donde puedo ganar mucho dinero, puedo ganar poco, porque si yo te puedo decir mucho dinero, el otro va a decir, lo que ganas no es nada, pues yo gano cincuenta mil a la semana, pues bueno, se respeta, a lo que yo quiero llegar, es que el día de hoy, no importa eso, el día,